bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar sobre los ruteadores de la marca microtil que es lo que sucede muchas veces vamos nosotros a instalar unas cámaras no verdad y nos encontramos con este tipo de cajitas y muchas veces si tienen administrador no tienen administrador y nosotros por ejemplo no podemos visualizar las cámaras a través del celular o de forma remota en esta oportunidad va a ser configuración básica para acceder al internet tengo un rote un router de la marca microtil y nosotros vamos a ponerlo para que se pueda ser utilizado a través de los de los ethernet a través de los ethernet que tenemos aquí los 5 ethernet puede ser utilizada para colocar una una un switch conectar una computadora una cámara ip por arte un ejemplo y vamos a ver cómo se hace es el proceso nosotros vamos a tener en el puerto número 1 me adelanto vamos a configurar lo que es one y en el puerto número 2 lo vamos a estar configurando con respecto a la LAN que es lo que sucede yo tengo aquí en la vida real tengo un router de netlite voy a colocarle un router microtil y tengo la lacto para poder hacer las configuraciones normalmente en este caso netlite utiliza 100.algo 100.1 es la puerta de enlace en el microtil vamos a utilizar lo que viene a ser de modo bridge significa que va a unirse el router que te da el proveedor de internet con tu router que es administrable y le vamos a poner 100.2 100.1 en este caso es la dirección ip interna que tiene netlite y 100.2 por eso que es un bridge porque es un puente continúa con la enumeración en el puente número 2 en ethernet número 2 nosotros vamos a colocar la lacto pero a este puerto lo vamos a llamar 100 10.1 significa que todos los puertos ethernet exceptuando el primero el 2 3 4 va a ser 10.1 10.2 10.3 etcétera cuando yo utilice en la configuración en las 24 significa que va a coger las 254 direcciones en la lacto la voy a poner 10.16 10.16 entonces una de las preguntas que uno hace dice cómo yo puedo asignar al ethernet 1 la dirección 10.2 para que sea el switch yo sé que es 10.1 pero que yo como le asignó el número aquí a este puerto específicamente este puerto que éste viene ser el puerto one que es donde vas a recibir el internet y aquí en el ethernet 2 donde tengo colocado la lacto que la lacto es 10.16 yo quiero asignarle 10.1 y le quiero decir que todo ese segmento a través del NAT todo ese segmento va a ser uno dos tres cuatro etcétera entonces en este vídeo vamos a ver cómo accediendo a microtigle borrar las configuraciones ya existentes una buena costumbre es por ejemplo te llega que tienes que configurarlo es borrar todo lo vamos a hacer de modo consola que es más efectivo vamos a hacer la configuración habíamos cómo voy a identificar el dispositivo como si le vas a dar el nombre a la cámara le vas a dar el nombre al grabador interfaces cómo identificar one y lan cómo identificar cuál es ethernet 1 cuál es ethernet 2 le vamos a asignar una dirección ip one y lan significa que nosotros le vamos a asignar vamos a decir el ethernet número uno es para el internet que se comunica de forma bridge con el router de netline y le voy a asignar esta dirección ip en la lan también el ethernet número 2 va a ser para pueda navegar a través de cable y le voy a poner 10.1 etcétera crear el NAT significa que a través de una misma en este caso viene a ser a través de la one que está asignado una dirección ip van a salir todas las direcciones ip 10.1 10.2 10.3 configuraciones de dns si no se va a mostrar la las páginas un servidor de dns y configurar ruta estática por defecto esta parte lo más importante porque yo tengo que asignar la dirección ip que tiene el router en este caso 10.1 para que pueda salir la puerta de enlace accediendo al microtil con winbox lo puedo bajar de la misma página oficial de microtil el primer paso que debo de hacer es colocar una dirección ip que corresponda al segmento de los ethernet 2 3 4 5 6 por eso que es 10 16 y veo que yo haciendo un ipconfig yo ya tengo 10 16 para acceder lo va a hacer simplemente le puedes poner aquí open nuevas ventanas eso me olvide haces clic y le vas a colocar es con él con conexión vas a añadir tenemos la interfaz esto viene a ser todas las opciones yo les voy a dar la amiga de las rutas para que no se confundan porque yo también estaba confundido es simplemente seguir la secuencia borrar las configuraciones yo voy a irme a menú principal nuevo terminal entonces del menú principal selecciono nuevo terminal y yo voy a tipear yo voy a tipar como ipconfig como que fuera ping es system reset raya configuraciones no o yes él te va a consultar si quieres está seguro de borrar todas las configuraciones todos los parámetros anteriormente ingresados le pones y es y termina y termina él y termina lo que va a hacer es que se va a reiniciar te va a pedir nuevamente que lo conectes y te va a decir como tú lo blanqueaste lo dejaste de cero vas a escuchar dos pitidos en el router te va a pedir una nueva contraseña por default la contraseña del microtil es en blanco y vas a colocarle una nueva contraseña y vas a confirmar el password para poder ingresar entonces lo que hemos hecho es a través de winbox ingreso como que fuera el config tools si fuera cámara como sea el sap tools si hubiera sido para poder ingresar a la configuración como no sabemos la ip estamos ingresando a través del mac address primer paso está formado primer paso viene se identificar nuestro equipo macrotil identificar interfaces one y lan voy a ponerle un nombre al equipo y después voy a decir cuál puerto cuál jack cuál rj45 cuál ethernet lo voy a utilizar para guan y para lan para identificar nuestro equipo macrotil menú principal sistema identificación sistema me dice que el nombre es micro kill le pongo héctor le puedes poner cualquier nombre y aquí ya está con el nombre como que fuera de una de un grabador o de una cámara vamos a identificar las guan y lan me voy a poner la menú principal interfaces pero el número uno lo va a utilizar para guan es aquel que se va a conectar con el router que nos dio en el live el router del proveedor y el 3 es donde yo voy a asignarle una dirección ip y a través de nada se va a regalar a los otros puertos entonces tengo 100.1 va a poner 100.2 al guan a la lan le voy a poner 10.1 y la cámara perdón y el grabador la lacto tiene 10.16 entonces yo voy a hacer una identificación simplemente me voy a interfaces me dice que tiene cinco puertos y tiene un también es puede trabajar de forma inalámbrica pero está desactivado cuando está en gris está desactivado me dice que tengo el puerto uno dos tres cuatro cinco yo ya sé que el puerto uno lo va a utilizar para que se conecte con él con el router de netlife es como el grabador tú lo estás conectando con el router en este caso se va a conectar con el router de netlife ese está reservado y el 2 lo estoy utilizando con la computadora momentáneamente pero le voy a asignar aquí es una dirección ip le estoy indicándole que el nombre ethernet esto es lo que sale por default en la parte general vamos a utilizar general y le voy a poner guan guan le estoy poniendo en vez de poner ethernet 1 le estoy poniéndole guan si necesito algún tipo de comentario puedo escribirle a que presionar aquí y puedo salir algún comentario entrada de internet entonces estoy diciendo que guan ya sé que es la ethernet 1 es la entrada de internet es el que se me va a conectar en este caso con el router principal el número 2 yo selecciono el número 2 hago doble clic me dice que es 2 y le estoy poniéndole lan entonces el puerto 1 es guan el 2 es la que es la red interna de igual forma le pongo salida del internet entonces tengo salida de internet que es la que yo ya sé que es el ethernet 2 y entrada internet que es el guan hasta aquí tengo en este momento yo ya identificado ahora le voy a poner una dirección ip como yo le voy a asignar una dirección ip me voy al menú principal ip address quiero colocarle en el punto 1 que no tiene ni ninguna dirección ip la 100.2 y en la lan le quiero poner 10.1 continuando me voy a interfaces interfaces y le voy a asignar el signo más y él me va a decir si quiero es en qué interfaz quiere recordemos que ya no estamos utilizando la palabra ethernet 1 ni ethernet 2 estamos usando es guan y lan le digo que el guan yo le voy a asignar la 2.24 cuando le pongo es la 24 significa que él va a poder utilizar en ese puerto desde la 100.2 3 4 5 hasta la 254 y le estoy indicando que es 2.24 que es la guan en este caso yo le estoy asignando a la lan 10.1 10.1 entonces ya le estoy asignando a través de adres yo le estoy asignando es una dirección ip a cada uno de los ethernet 1 que viene a ser guan que es 100.2 y tengo el jack número 2 o la posición 2 ethernet.2 que le estoy asignando 10.1 que puede coger cualquiera del 1 hasta el 24 entonces ya tengo ya definido los dos puertos ethernet 1 y ethernet 2 ahí está claro primero hice una identificación asigné unas direcciones ip a ambos y ahora va a crear un NAT el NAT es simplemente de las las 254 direcciones de las 2 3 4 solamente sale a través de un solo lado en este caso a través del NAT a través de la WAN que estábamos hablando menú principal ip firewall me voy a NAT esta es la ruta IP selecciono NAT le pongo el signo de más y tengo estas opciones la primera opción la dejo tal como está y aquí me dice la interfaz que va a utilizar todas las direcciones ip de la desde la 10.2 hasta la 254 van a salir a través de la interfaz WAN que es la 100.2 y tengo que utilizar acción general y acción estas dos voy a cambiarle me dice aceptado y le voy a decir que va a ser un tipo de enmascaramiento de enmascaramiento le pongo aceptar y ok entonces paso 1 identifique cuál ethernet va a ser para cada cosa uno va a ser para WAN el otro va a ser para LAN le estoy asignando una dirección ip a cada una eso es lo que acabé de hacer y le estoy asignando el NAT quiere decir que todas las direcciones ip privadas van a salir con el NAT que viene a ser a través de WAN si no no vas a poder salir la configuración de ns como usted sabe el nombre de dominio si no lo activas no lo pones no vas a poder salir y navegar en este caso yo me voy como dice menú principal ip dns menú principal ip dns aquí vamos a colocar los dns estoy colocando ya cuando tú lo presionas te va a salir otra cajita estoy utilizando los de google y activo también esta opción y le pongo aplicar y ok finalmente configuración de la ruta estática por defecto tienes que unirlo enlazarlo a través de la puerta de enlace que tiene asignado el proveedor de internet en este caso 100.1 100.1 este es el que tienes que coger es la puerta de salida te está diciendo por dónde salgo a través del internet puerta de salida 100.1 que es el que tiene el proveedor de internet colocas el más y te dice la nueva ruta vamos a escribir el gateway 100.1 le pones aplicar y aceptar y de ahí ya comienzas a navegar con eso ya tenemos configurado uno identificamos cual ethernet le dimos un nombre cada uno de los ethernet en el punto 1 era para la one le tiene dos para la lan los identificamos cuál es cuál porque puedes haber dicho no yo quiero para la lan el 3 el 4 el 5 le asignamos una dirección ip le estamos colocando los dns y estamos poniéndole la ruta bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador